¡Suscríbete al canal! ¡Venga, let's go! De hecho, creo que está un poquito alto Ayer me parecía que estaba todo muy bajito Pero porque tenía los cascos en volumen... O sea, que había bajado el volumen de los cascos sin querer Adentro hay otro camino ¿Y si vamos por él? Pero resulta que no, que está bastante bien ¿Podemos ir por la derecha? ¿Podemos ir por aquí, no? ¿Vas por aquí? A ver qué hay Espérate, ¿cómo era el movimiento? Vale He dogeado, loco Me he engañado Meto bien ya, ¿eh? Eh, aquí hay una reja Está muy alto el sonido Es que igual está muy alto ahora, ¿eh? La música es demasiado bonita Level 9, papás ¡No! ¡Mierda! ¿Mantengo el level 9? Mantienes el nivel que tienes, ¿eh? Eso está bastante guay He dogeado ¡Vámonos! Ahora me smurfeo esta parte Estoy fuerte ya, ¿eh? Bueno, tampoco tan fuerte, pero... Cuidado He pulsado ¿Habéis escuchado esto? Era doge Un momento Estoy yendo muy a lo loco, ¿no? Tengo que bajar la música, chicos Por mucho que me guste Por mucho que la música me encante O sea, tiene que ser un acompañamiento No puede estar por encima del volumen del juego Vale, vamos a hacer las cosas ahora con calma, ¿vale? Primero los cuervos Vale Ahora aquí nos curamos Para que no nos guanchotee El punto de quiebro ¡Eh! Ah, no, creí que me han dado un resto del alma Para mejorar la habilidad de ataque, tío Venga, tonto Tiene un montón de caminos distintos el juego, ¿no? Por lo que veo Ayer me he quejado un poquito de la... De la aparente linealidad Pero resulta que no No puedo llegar ahí Resulta que sí que tiene bastantes caminos ¡Uy! ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho gordo? ¡Uy! Vale, esto parece veneno, ¿no? ¡Sabadme! ¡Sabadme la serenidad de la luz blanca! Sedimento impuro por 10 Resto obtenido tras purificar un impuro El sufrimiento ahí estancado emite una luz tenue Permite mejorar habilidades en los puntos de descanso Es el que necesito para mejorarme el arma, ¿no? Vale, esta... Esta agua emposada es mala Logro desbloqueado Impureza al acecho A ver qué es el logro, chicos Alcanza el nivel 10 de impureza Vale Voy a seguir explorando por aquí, ¿eh? ¿Sabéis lo único que no me acaba de gustar del todo del juego? ¡Mierda! La animación de... De Doge O sea, que se tira de esa forma ¿Sabes? Como si le valiera verga la vida Creo que podrían haber hecho una animación mejor, ¿sabes? No tirarse así como si fuese... Bueno, a ver, es una niña, ¿no? Tampoco tiene por qué saber rodar Dios Es decir, tiene un poco de pinta de que me lo va a explicar, ¿no? Espera, debería prenderme los patrones de ataque A ver qué hace Vale, escupe Y salta también Vale ¿Vida máxima? Sí Puedo entrar aquí Vale, aquí no hay vuelta atrás ¿Quién eres? ¡Mercader del oeste! Se ha bokeado Quiero volver a mi tierra natal A ver a mi mujer y a mi hija Una vez más Mercader del oeste Invocas el alma al mercader del oeste Quien comienza a servirte Al ver enemigos Bates sus alas Y te ayuda a atacarlos Con una técnica de larga distancia Este vendedor del oeste De Finisterra Trae mercancías inusuales De sus tierras Que vende de región en región A los lugareños Con una perpetua sonrisa Qué grande ¿Y dónde está? No hay nada Ah, pensé que me podría comprar cosas ¿Puedo marcar el mapa? Estaría muy bien poder marcar Mostrar la explicación Cerrar, ¿no? O sea, estaría poder Estaría genial poder marcarlo Para saber que ahí Me dejé algo ¿Sabéis? Porque ahí Arriba Aquí hay un cofre No sé si arriba del todo También hay algo No ¿Entendéis? O sea, estaría muy bien poder marcarlo Con una exclamación o algo ¿Alguien me lo puede recordar? Más adelante Pues seguramente hay una reliquia ahí dentro Bueno, seguramente no Ahí tiene que haber una reliquia No puede haber otra cosa Eh, espérate Voy a descansar He subido casi dos niveles ahí ¿Sabes? Quiero probarlo, eh A ver, puedo tener todas las habilidades ¿Sabes? En plan así Vale, puedo mejorar esto, ¿no? Ah, no puedo Ah, no, no, no No conseguí restos de alma Un momento Que no guardé la partida Vale Un momento, chicos ¿Sabes qué mensaje? Vale A ver, vamos a probar esto ¡Ja, ja! Y se queda conmigo, ¿no? Ah, pero si lo quito Me he equivocado Ah, pero yo no puedo atacar No puedo atacar, vale Bueno, sí que puedo, ¿no? Algo así Ah, un momento Puedo ponerme el cuerpo Y también puedo ponerme el ataque en la X Ah, sí que puedo Vale, pues luego lo hago Luego me lo configuro bien Ay, el veneno Genial Genial, coño ¿Qué haces? Vale, puedo saltar más a la izquierda No Ahí Vida más 5, ¿verdad? ¡Uhú! Me gustaría poder ver los números de mi vida O sea, que me marque ahí la barra Cuánto me queda, ¿sabes? El número Caprichito mío Mira, también me gustaría poder marcar Esto Estos Esos Esas entradas Me gustaría poder marcarlas En el mapa No me acaba de gustar del todo Que el personaje se quede flotando en el aire Mientras pega Me gustaría que golpeara mientras cae al suelo ¿Sabes? Pero bueno, eso ya es capricho mío Joder Dios Espérate que el asunto está complicado Ahora empiezo a usar mejor los ataques Vale ¿He cogido la planta blanca? Sí Me gusta, me gusta el cuervito, ¿eh? Luego me pongo bien las habilidades Creí que solo podías tener una normal y una secundaria Pero no El problema es que el cuervo tiene ciertos usos What? Limitados A ver Voy a morir Síndoréi Síndoréi A ver A ver ¿Cómo hago esto sin morir? Vale 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 Se me acabó el cuervo ¡No! ¡Uh! ¡Qué buena es Siegfried, ¿no? Para estos bichos Me la estoy jugando muchísimo, tío Vale, puedo ir por ahí O puedo ir por aquí abajo también A ver Déjame ir por cualquier lado Pero por favor un banquito Ah, el cuervo se muere si entro al agua, ¿eh? ¡Mierda! Vale ¿Huerto? Atacadé, por Dios Ahora Vale Por favor Curación Gracias Lo estoy pasando mal, ¿eh? Fuerte ¡Uf! ¡El cuervo es muy bueno! ¡Coño! Su de nivel Vale Eh, ahí hay un camino o algo, ¿no? Ahí por... ¿Cómo se llega ahí? Esqueleto ¿Cómo se llega ahí, chicos? Ah, mira, por aquí Caballero decapitado Otro boss No te creo Se me acabó el... Nada, no puedo Volver a empezar desde aquí Bueno, vamos a configurar las habilidades Bueno, vamos a configurar las habilidades Espera Equipar Mira mis compañeros ¡Qué guay! Están conmigo ahí No, realidades no era Configurar Vale, en el set 1 quiero tener El cuervo Y quiero tener la plasta Esta Vale Tengo que volver a hacerme todo el camino Tengo que volver a hacerme todo el camino ¡Uh! Me ha dado yeo, ¿no? ¡Madre! Le rompo Ahí está Quito muchísimo ahora, ¿eh? Vale Esta partida me la pasé, ¿no? Vale Sí Tenemos este acceso aquí Pero esta zona me la pasé Morí en la siguiente Joder Joder Como doyeo, chaval ¿Pero qué es esto? Bueno Pro player del Delendenlilis, ¿no? Enderlilis Y no confiabais, tío Epa Bueno Estaría genial Una magia para curarme Espérate No sé si es por ahí Vale Alguna magia Alguna habilidad Para curarme Sería maravilloso No te voy a engañar, ¿eh? Me metí una hostia Que no tiene que haberme dado Este tío Voy por arriba Es que la parte de abajo La veo muy complicada, tío Hay un perro arriba Al cual no llego Rebel 13 Rebel 13, bebé Venerable doncella Purificadme Segmento impuro Bueno Está complicando un montón El juego ahora, ¿eh? Cadenas cósmicas ¿Qué? A cadenas mágicas Número de reliquias Equipadas más uno Una cadena mágica Que enlaza con los poderes obtenidos Contenidos en las reliquias Por arriba no puedo ir Toma ¿Banquito? Yes Baby Bueno, ¿dónde está? ¿Ojo? Leer Carta del acólito Hay dos enclaves vitales Para la fe de la doncella El campo de entrenamiento subterráneo Y el vasto templo blanco Las candidatas a guardiana Entrenan muchos años Con el fin de obtener La fuerza mental y física necesaria Para proteger a la doncella Elegidas de entre los acólitos Se dice que son las mejores En concreto, las diez primeras Pueden escoltar directamente A la doncella blanca Una camita Va cambiando, ¿eh? Los sitios de descanso van cambiando Mejorar ¿Puedo mejorarme el cuervete? ¿Qué me pide? Sedimentos Vale ¿Y lo puedo mejorar otra vez? Ah, no, me faltan ¿Qué ha mejorado? Daño aumentado Número de proyectiles aumentado Ah, eso es para el siguiente nivel Vale, pues antes de seguir Voy a limpiar la zona de abajo Ojo Anuncio 1 Petición Gran bestia del bosque Solicitamos combatientes audaces Para esta misión En el bosque aledaño De la villa Escarpada Existen testimonios Acerca de una gran bestia Cuyo poder ha devolgado Las tropas del rey A cambio de arcaza El monstruo Se ofrece una jugosa recompensa Defendamos nuestro país Heimur Caballero del fuerte Quiero liberar al Al caballero decapitado Va a tocar la vuelta ¿No? Asqueroso Pegó bien ¿Cuánto daño tengo ya? 68 Y empecé con 50 Creo Lo que estaría genial Estaría muy guay Conseguir armas nuevas ¿No? Pero Vale Dios Dios Señor Señor caballero ¿Mete usted unas hostias? Dios Lo que juega usted Lo he roto Ya está Como se cubre la niña Es preciosa Mira como se cubre Hubiera preferido perder Mi conciencia Y enloquecer Me va a dar una habilidad O una reliquia O un poder Habilidad Caballero decapitado El caballero te protegerá De los ataques Unos instantes Puedes contraatacar Si usas el poder justo Antes de recibir un golpe Esto ¡Hola! Un montón Poder desviar Este caballero aspiraba A ser como Geralt Se hizo impuro Y se unió a los caballeros inmortales Pero provocaba caos En las batallas Acusado de atacar A sus compañeros Fue decapitado Lumbre purificadora Me han dado un logro ¿Qué es? Hereda cinco almas impuras Qué maravilla Pues quiero ponerme esa habilidad Vamos a por la gran bestia Seguramente es el segundo boss ¿Pero dónde me la pongo? ¿Me quito la babosa? Hay que probarla Sedimento impuro Vale Supongo que ahora puedo ponerme otra reliquia ¿No? Porque tengo tres Vale Sí Ay, no guardo la partida Tío Me olvido siempre de guardar Como todos los juegos ahora tienen guarda automático Me olvido, ¿sabes? Vale, tenemos dos caminos Uno es recto Ah, no, pero por abajo no podemos seguir Porque es por el agua Vale, aquí viene el boss, ¿no? Veterano Geralt Este es el de la historia O sea, el que matamos Quería ser como él ¡Uh! ¡Vaya bloqueo! Vale, está debilitado Toma Es muy fuerte este tío, ¿no? Cuidado Dios, qué alcance tiene Lo que se le rompe es fácil la defensa No me da tiempo ¿What? Vale, posiblemente me mate Pero bueno Para un primer combate No ha estado mal ¡Dios! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ah, que no me quedan bloqueos! Yo spameando el bloqueo Y no me quedan Dios Es muy fuerte este tío, ¿eh? ¡No! Cuidado Vale ¡Salta! Me lo cargo ¡Me lo cargo a la primera, bebé! Impuros Desgraciados Malditos Purificar Nos cuentan la historia ahora de él, ¿no? Puedo distinguir las voces de los aldeanos desde la cabaña Voces temerosas hablaban de mí como un impuro recién llegado del fuerte Elegí entrar en los caballeros inmortales para proteger a la gente Hay momentos en que incluso desearía ser purificado Pero la doncella blanca de la fuente no debería cargar con semejante peso Vuelvo a oír las voces Esta vez son niños y también la doncella blanca de la fuente Pensar que quien era una chiquilla se ha convertido en tan increíble, no sé ya Había olvidado de cómo sonreír Pero antes de darme cuenta estaba... Haciéndome Quizá debería ser ella quien cargue con el peso de purificarme cuando enloquezca No sé qué cu... Eh, no sé cuánto podré mantenerme consciente He roto la inmersión ya Pero protegeré a estos niños mientras pueda A veces no sé qué posponer Todo sufrimiento se vuelve insignificante cuando pienso en ellos Era el protector, ¿no? Y acabó volviéndose loco también Veterano Geralt Utilizas un gran martillo para propinar un único y devastador golpe Es una técnica de ejecución lenta Pero de amplio rango y efectiva para lanzar enemigos El corpulento Geralt era considerado uno de los mejores caballeros del castillo real Héroe y símbolo en la villa que lo daba todo por las personas Terminó, sin embargo, aislado Qué triste, ¿no? O sea, era un hombre muy honorable Qué bueno Acabó solo y loco Martillo del gigante Con la técnica del veterano Geralt Caes en picado y atacas con una onda expansiva al impactar Rompiendo suelos frágiles La altura aumenta la potencia Después de saltar con la ayuda del veterano Geralt Puedes caer en picado al pulsar abajo X El impacto destruirá los suelos de tumores que no pueden romperse con ataques normales Algunos suelos son más fuertes y solo podrán destruirse a lanzarse desde lugares altos Furia Logro desbloqueado Purifica el veterano Geralt Esta no es la bestia del bosque Este es el veterano Geralt No todos los impuros surgieron por el diluvio Esas dos doncillas en el recuerdo Me pregunto si solían venir aquí con su madre Que guapo Eh Pasar A ver Eh Ah, coño Ah, mira Esta es la imagen del tutorial Una doncella Tomar amuleto de la doncella blanca Amuleto de la doncella blanca Vida recuperada aumentada Un deseo efímero dejado por una doncella blanca justo tras su muerte Pobre... Es como yo Pobrecita Están los carroñeros ahí a su lado Igual se lo iban a comer Pobrecita Anuncio 2 Prohibido acceder a las catacumbas Aviso Debido a que se están cerrando los impuros de Finisterra en las catacumbas para evitar contagios Todo acceso al subsuelo queda prohibido Asimismo, encubrir a impuros es un delito Por lo que ha de notificarse de inmediato a los caballeros del reino si se tiene constancia de ello Las catacumbas Hubiera preferido perder mi conciencia y enloquecer Impureza furiosa Resto obtenido tras purificar un impuro La rabia y la crueldad ahí estancada se emiten una luz escarlata Permite mejorar habilidades en los puntos de descanso Este es el que me faltaba, ¿no? Ah, pues mira, pues no puedo ir por aquí ya Vale, pues no puedo ir por aquí Hay que dar la vuelta ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo, eh! ¡Qué juegazo, tío! A ver la habilidad que me han dado Me gusta mucho la del escudo, ¿eh? Quiero probarla A ver Tiene que estar guapo ¡Ah, sí! ¡Es infinita, eh! Pues vamos a hacer una cosa Está conmigo Míralos, están conmigo ¡Qué bonito es esto, tío! Esto aquí El cuervo también lo voy a poner Lo voy a poner aquí Y aquí pongo la babosa Entonces con el normal Ataco Y con el secundario Tengo cuervo Más aso Que es infinito ¡Qué chulo, ¿no? Vale, puedo mejorarme la espada, creo, ¿eh? Espera un momento Ah, no, sigo sin poder Me falta todavía ese Es que me confundo con las esencias, ¿eh? Bueno, pues chicos Lo dejamos por aquí Capítulo un tanto cortito Voy a hacer los capítulos Más o menos así, ¿eh? De media hora Cuarenta minutos Para Disfrutar El juego Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao Mirad a mis compañeros ¡Qué guay! Chaito Chaito